El Pueblo de la Bala Comienza con el Jopi ¿Que onda? Mira la bala Si lo vi Lo mato, estaba ahí tirado el charrito ¿Que? ¿Un policía? ¿Policía? ¿No viste que estaba ahí? La motita estaba tirada Pero como va? Allá en las canchas Claro si ahí veis Esto si al lado El Pueblo de la Bala Y ahora en la mano ¿Gracias? El Pueblo de la Bala El Pueblo de la Bala El Pueblo de la Bala El Pueblo de la Bala